Hola a todos y bienvenidos al canal, espero que estéis súper bien. Hoy vamos a inaugurar esta nueva sección en la que vamos a hablar sobre libros. Me hace mucha ilusión, me apetecía hacer como un vídeo al mes en el que os hablo sobre un libro que he leído recientemente y en ese mismo vídeo os digo como cuál es el próximo libro que voy a leer para comentarlo en el siguiente vídeo el mes siguiente. No sé si me he explicado pero creo que me entendéis. Y nada, hoy vamos a hablar sobre el arte de no amargarse la vida para inaugurar la sección de Rafael Santandreu. Me ha gustado muchísimo, me lo acabé hace un par de semanas y nada, de mis libros favoritos. Entonces vamos a hacer un poco como un resumen, es como, estos vídeos van a ser medio resumen, medio reflexión, o sea que te sirve si te has leído el libro para como refrescar las ideas, no sé, sacarle los puntos claves. Si no te lo has leído pues te sirve para saber de qué va, para hablar sobre temas interesantes y luego como sacar mis propias reflexiones sobre los temas o cualquier cosa pues que me derive el libro. Por cierto, que acaba de empezar a diluviar Eloís, porque yo sí, ¿eh? No sé. Mirad, ahí está Moisés. Sí. En resumen, el arte de no amargarse la vida es un libro enfocado en el desarrollo personal y sobre todo en hacernos más fuertes emocionalmente. Está escrito por Rafael Santandreu, que es un psicólogo que trabaja en Barcelona y me gusta mucho tanto como está escrito, sino también de los conceptos en los que está hablando. El primer concepto del que nos habla es la terribilitis. La terribilitis es el hecho de pensar que las cosas son mucho más terribles de lo que son realmente. Santandreu utiliza este gráfico para explicarnos de que una gran causa de nuestra insatisfacción en la vida es el hecho de que damos mucha más importancia a las cosas que nos ocurren, las categorizamos como que son terribles cuando en realidad no son tan tan importantes. Hay que aprender a evaluar todo lo que nos pasa en nuestra vida de una forma más objetiva para poder ser más felices y ser más fuertes emocionalmente. La causa de la terribilitis son las necesidades inventadas, todas esas necesidades que no son reales. Y esto nos lleva al siguiente concepto que es la necesititis. La necesititis es la tendencia a creer que necesitamos cada vez más para poder ser felices, sea conceptos materiales o inmateriales. Necesito un novio, necesito tener cuerpazo, necesito esto y lo otro para poder ser feliz. Cuando la realidad es que no es así. Y es que lo que pasa es que muchas veces confundimos el deseo con la necesidad. Lo cierto es que necesitamos muy muy poco para estar bien. Y no solo eso, nuestras necesidades también nos hacen infelices. Si no tenemos algo que pensamos que necesitamos, somos infelices por ello. Pero es que si sí que tenemos esa cosa que pensamos que necesitamos, vamos a ser infelices siempre porque siempre tenemos el riesgo de perderlo. Y Santandreu utiliza un montón de ejemplos para ilustrar todos estos puntos, sea a través de ejemplos de personas que han pasado por su consulta o historias inventadas que hacen que el libro sea mucho más interesante de leer, mucho más ameno y que lo puedas ver como aplicado en el sentido práctico. La necessity teaser deriva de las creencias irracionales, las creencias que no están correspondidas por la realidad. Tengo que ser de esta manera para poder ser feliz, lo tengo que hacer todo bien, la gente no me puede tratar mal, el mundo tiene que funcionar como yo quiero que funcione. Y eso es una fantasía, eso no es la realidad. La realidad es que las cosas salen mal. La realidad es que va a haber muchos momentos en los que esta persona te grite, vayas andando por la calle y de repente te caigas, o haya mucho tráfico y llegues a estar a trabajar. La realidad no es que estas cosas no deban suceder, la realidad es que estas cosas suceden y vas a poder ser mucho más feliz si logras aceptarlas. Durante el libro se habla de muchos otros conceptos y también aplica los mismos conceptos a distintas situaciones. Son capítulos bastante cortitos, lo cual significa que puedes tratar muchos temas o muchas maneras de ver el mismo pensamiento, lo cual me mola bastante y también al final de cada capítulo están como resumidos, lo cual es bastante útil. Y uno de estos temas trata el concepto de las relaciones o de cómo reaccionar cuando una persona a tu alrededor está exagerando un tema, está teniendo terribilities o lo que sea. Y quería hablaros un poco de cómo leer este libro me ha ayudado en mi propia vida o distintas experiencias que he tenido mientras lo estaba leyendo. Y una de ellas es que estoy, bueno, ahora estoy fuera de casa y me llamó mi padre y no sé por qué estábamos hablando de la casa de mi apartamento donde estoy viviendo, que es su apartamento. Se lo compró en plan hace mucho tiempo, pero ahora es mi apartamento. Y en fin, lo que pasa es que me dejé las persianas abiertas, o sea, la cortina abierta básicamente. Entraba el sol y le daba el sol a las fotos. Entonces, claro, eso es malo para las fotos, en fin, mi fallo. Y mi padre estaba en plan, ¿cómo puedes ser así de irresponsable? ¿Cómo puede ser que te hayas dejado las cortinas abiertas en casa? Y yo mientras me estaba leyendo, o sea, no estaba haciendo la llamada mientras me leía el libro, pero a ver, me entendéis, ¿no? Me acababa de leer este capítulo y hablaba de cómo afrontamos las situaciones, cómo podemos ayudar a las personas que están teniendo ese pensamiento exagerado, que realmente le están haciendo, o sea, le está haciendo daño a sí mismo a mi padre, exagerar todo eso sería mucho más feliz si dijera, tío, Clara, no te dejes las cortinas abiertas, que sí, en fin. Pero hablaba de que podemos ayudar a esas personas a través del amor, el humor y el surrealismo. Y al final eso no es la forma de tratar todos los problemas. Obviamente, si necesitas tener una conversación seria con las personas, es muy importante tenerlas, pero a mí me ayudó bastante leerme ese fragmento porque hizo que la llamada sea mucho más amena para mí y para él, porque al final él también se estaba riendo de la situación. Y nada, que muchas gracias a Rafael, que ha sido una de las discusiones en las que mejor me lo he pasado en la vida. Y nada, para mi padre que ojalá lo peor que haga su hija, lo más irresponsable, sea dejarse las cortinas abiertas. El libro no acaba ahí, obviamente hay muchos, muchos otros más temas, pero tampoco quiero que sea un vídeo en el que yo os cuento lo que pone el libro porque os lo podéis leer y seguro que sacáis un montón de valor de ahí. Quiero que sea una mezcla en la que simplemente charlamos un poco sobre lo que nos ha parecido. Los temas más importantes, obviamente, las cosas que hemos aprendido, cómo las hemos aplicado, es que yo a veces me pongo a hablar y como que se me engancha la lengua. Y sobre todo reflexionar un poco. Yo he tirado de un tema porque me ha parecido este tema interesante, pero obviamente es que hay muchas más cosas del libro. Pero hoy quería hablaros sobre el amor propio y como su visión del amor propio, por qué me ha chocado y cómo me ha hecho eso reflexionar. Yo cuando leo libros de desarrollo personal casi siempre estoy como muy de acuerdo con todo lo que dicen las personas o los psicólogos o quien sea, los autores en general. Es como que leo las cosas y aunque no me haya parado yo personalmente a reflexionar sobre esos temas, como que reconozco la verdad de las palabras, pero siempre en todos los libros hay algo que me choca más o como que se opone más a mis creencias personales y a través de eso es como donde más reflexiono, es como al final lo que más valor me aporta porque me hace reflexionar mucho y replantearme las cosas. En el caso de este libro lo que más me chocó fue la visión de Santanderu de el amor propio y la autoestima. Y os lo voy a citar, voy a decir lo que pone. Intentar ser superior no es la solución al hecho de verse inferior. La solución está en no verse inferior ni tampoco querer ser superior. En no jugar al juego de la superioridad o inferioridad, sino valorar a todo el mundo por igual. Que obviamente habla más del tema, pone más ejemplos, explica sus argumentos, todo esto, esto es un ejemplo de lo que ha dicho. Tío, ahora sale el sol, voy a mover. Yo de muchas formas obviamente estoy de acuerdo con él, o sea, todo el mundo es valioso por igual, es valioso en sí mismo, pero creo que a la hora de hablar de autoestima no sé por qué hay que compararse con los demás. O sea, obviamente si tienes la autoestima baja es como que te crees inferior. Pero yo creo que a la hora de hablar de amor propio, o sea, es más importante pensar en la relación que tienes contigo mismo y no la relación que tienes con los demás. Porque si tú tienes una autoestima buena yo creo que te va a dar un poco igual si alguien es más guapo, tiene más éxito o lo que sea. Es como que es importante pensar en ti mismo y por eso no veo tan importante meter el concepto de los demás cuando estás hablando de autoestima. Que obviamente tiene sentido, pero no sé, me ha hecho el pensar sobre eso. Me parece guay el concepto de que la autoestima no tenga que depender de tus habilidades, de lo guapo que seas, de lo productivo que hayas sido, obviamente porque eres valioso en ti mismo, pero sí que siento que tiene que haber como una escala de algún tipo en nuestras vidas, sea como, no sea como de valores superficiales, pero sí de valores como de desarrollo personal o de valores como de fuerte eres emocionalmente. Eso lo veo como importante para seguir creciendo. O sea, si te ves como alguien inferior, la solución no es intentar ser superior a los demás, pero sí de alguna forma intentar ser superior a tu yo de ayer, no con valores malos como valores como ser más guapo, ser más productivo, lo que sea. Valores como ser más fuerte, ¿sabes? Y nada, en ese sentido me ha hecho reflexionar bastante este libro, no he dicho nada, creo que, o sea, no son creencias opuestas la mía y la suya, son cosas como que son un poco distintas, y siempre me gusta como ver cosas que digo, uy, esto me parece un poco raro porque me hace reflexionar bastante más. Al final tampoco creo que hay una manera correcta de ver el mundo, solo son cosas que te suman a ti personalmente más o menos. Y como Fiki de la psicología que soy, me ha flipado este libro, me ha encantado que pusiese tantos ejemplos de sus pacientes, de cómo le actúa en la consulta, me ha molado un montón todo ese aspecto también, también el aspecto que pusiera como mini historias para ejemplificar, los resúmenes del final y todos los temas que trata, es un libro que me ha flipado un montón, y bueno, espero que os lo leáis, espero haberos inspirado, decidme si os habéis leído este libro, que os ha parecido, y también si os gusta el concepto del book club, porque subí a Instagram la historia esta, y como que el más del 90% le ha molado la idea, y la verdad es que a mí me mola un montón la idea, quería utilizar este libro como para inaugurar la sección, y ahora deciros el próximo libro que me voy a leer, por si os apetece leerlos, leerlos, leeroslo, y así de alguna forma os puede motivar a leer más, y el mes que viene hablaré sobre ese libro, y también podéis comentar vuestra experiencia con él, y lo que os ha parecido. Entonces, eso ha sido todo, espero que tengáis un día genial, y nos vemos en el próximo vídeo la semana que viene. ¡Gracias!